Así quedaría el nuevo aeropuerto de Pérez Celedón, y a su alrededor una ciudad que será la más beneficiada. Pero hay cosas que son importantes de conocer, como por ejemplo, ¿cuánto vale este proyecto? Entre el aeropuerto y el proyecto de ciudad-aeropuerto, más o menos ronda los 700 millones de dólares. ¿Cuántos empleos generará? Hay alrededor de 6.000 o 8.000 personas que se verían directamente involucradas en temas de empleo. ¿Qué incluye además de la pista? Temas de exportación, con terminales de pasajeros, con una terminal de buses intermodal que conecte el sur con el aeropuerto y con la ciudad de San Isidro. Y el proyecto, como componentes del proyecto, estamos pensando en un área de parque industrial de bodegas, que contempla un centro educativo, contempla un oficentro, un centro comercial. ¿Cómo se financia? El gobierno hace su parte, los bancos locales hacen su otra, y también tenemos solicitudes de inversionistas, que también están apostando, las cooperativas quieren una parte. ¿Qué aviones podrían aterrizar? Ahorita estamos con un Airbus 320, un Embraer 190, que estamos hablando de ya aeronaves de 160 pasajeros aproximadamente. ¿Y cuándo se amplía la pista? Y la pista sí, digamos, la pista lleva un poquitito más de estudios, ¿verdad? Porque estamos pensando en poder ampliarla un poquito más, hasta dos kilómetros. Entonces los estudios nos van a tomar un poquito más de tiempo, pero yo calculo que tal vez la pista en un año ya podríamos empezar a estar trabajando en eso. Un proyecto millonario que podría ser la solución a muchos problemas de nuestro cantón y la zona sur. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias.